Música Quebradeño a mi me dicen Porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis cerros Curtido por las heladas Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Así es que luchará a mí Entecharándose a no olvidar Esto ha sido tu sentir Bombas o mis sueños a bailar Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Los caminos de las cumbres Rumbiando lejos me llevan Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Cuando me alcanza la noche Yo hago un fogón donde quiera Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Ayer en el charabí En el charabí Entecharándose a no olvidar Me costeando sentir Bombas o mis sueños a bailar Lai, 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 lai Lai, 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 lai Carnavalito de mi querer Toda la rega venga a bailar 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 La rega venga a bailar